¿Qué dicen parceros y parceras? Hoy va a ser un capítulo totalmente diferente y ya les voy a explicar por qué. La ARN me hizo un reto, no sé realmente muy bien de qué se trata. Siendo la ARN esto puede tener que ver realmente con, yo creo que con los excombatientes de las FARC, supongo. Y me dijeron a ver si yo era capaz de no tener tanta predisposición frente a las personas y a ver si era capaz de no juzgar, cosa que yo creo que hago, pero vamos a ver si ustedes me acompañan en este proceso de ver si somos capaces con lo que nos encontremos en el camino porque no sabemos qué nos vamos a encontrar. Salí a las 3 y media de la mañana de Bogotá, son las 11 de la mañana y no tenemos ni idea para dónde vamos, así que hagámosle. Es un poco raro todo esto, y haber aceptado este reto también de parte mía es un poco raro porque no tengo ni idea para dónde voy, qué va a pasar, con quién me voy a encontrar, pero bueno, tratando de no tener tantas expectativas. Hola, hola. ¿Juan Pablo? ¿Tú eres de la ARN? Hola Juan Pablo, sí, mucho gusto. María Alexandra Barrera, bienvenido al municipio de Mesetas. María Alexandra. Tengo muchas preguntas, llevo todo el día viajando para llegar acá, no tengo ni idea de qué está pasando. Vamos para el ETCR Mariana Páez en la vereda Buenavista. Perdón, ¿qué es un ETCR? Un ETCR es un espacio territorial de capacitación y reincorporación donde encontramos hombres y mujeres que dejaron las armas, que hicieron parte del proceso de negociación del gobierno y las FARC y que hoy se encuentran llevando su reincorporación social, económica y política en esos espacios. La razón por la cual hacer todo esto realmente es para poder salir de la ignorancia, para venir y mirar uno con sus propios ojos cómo funcionan estos espacios territoriales donde los excombatientes están reinsertándose en la sociedad, están aprendiendo nuevas habilidades para poder comenzar a hacer cosas diferentes y ser productivos. Entonces voy a visitar espacios productivos que ellos están haciendo y como lo digo, salir de la ignorancia realmente. Entonces, ¿cómo que? ¿Rodolfo? Yo creo que como, pues yo soy Alexander Parra porque yo estoy legal, ya estoy dentro de la Constitución, ya me eché la bendición, ya voy a la iglesia, entonces ya soy un colombiano más, yo ya soy un... Señor, muy bien. Claro, ya. Y estoy comprometido con la paz, con la reconciliación, nos vamos reorganizando y pensando en las cuestiones productivas. Bueno, aquí hay 17 módulos habitados, 17 módulos. Hay 138 núcleos familiares, en un más o menos entre 3 o 5 personas. Bueno, mira, yo te podría contar muchas cosas, particularmente este proyecto es especial porque nace con enfoque de género para las mujeres, pensando en las mamitas. Gracias, te presento a mi hijo, Santiago, tiene 4 mesesitos. Pues es un bebé que ya nace en otra época, ¿no? Sí, en otra etapa. En otra etapa de la vida, de ustedes obviamente, pero del país también. Nuestros niños tienen un valor muy significativo, de realidad, de paz, porque esos son ellos, son la garantía nuestra, nuestro compromiso, porque pues al asumir el compromiso de tener un bebé, asumimos el compromiso entero de seguir construyendo un país diferente, de seguir aportándole a la paz, de apostarle a la reconciliación. Y por eso, a partir de ellos, pues tenemos nosotras que buscar muchas formas de organizarnos. Entre esas, pues resaltar el papel que juega la panadería. Es un proyecto piloto para a nivel nacional. Ahorita haciendo lo que estás haciendo acá, ¿esto te gusta o lo ves como algo transitorio para poder llegar a la sostenibilidad para después, en el futuro, realmente comenzar a hacer lo que más te gusta a ti y lo que más te apasiona? A mí me gusta ese trabajo. Es algo que no hace con cariño, que lo hace porque sabe que a las personas les gusta el pan, les gusta la galleta, les gusta la torta. Entonces, eso es bueno. Y entre otras cosas, nosotros en este momento nos estamos capacitando con el SENA, en emprendimiento de productos panificables que tiene toda el área de articulación hasta el área de comercialización. Contamos con un posible apoyo por parte de la gobernación en el área contable. O sea, la panadería ha abierto muchas puertas. Cuénteme esto, ¿qué es? O sea, ¿a usted le gusta la modistería? Bueno, este es un proyecto inicial que lo estoy haciendo con la parte de la renta básica. Sí. Entonces... O sea, con la renta básica usted coge parte de eso y lo invierte en eso. Parte toda. Todo. O sea, toda la gente que cree que a ustedes la tienen fácil y que la renta básica sí se la gane. Ha tocado ahorrar. No le toca hacer nada, es pura paja. Sí, apretar, cinturón y... O sea, todas estas máquinas son suyas, ¿es un emprendimiento suyo? Es un emprendimiento individual y va con dirección a convertirlo en un proyecto colectivo para apoyar a las madres cabezas de hogar. Usted le está produciendo la ropa a gente acá de la comunidad que no tiene necesariamente... Que no tiene todos los recursos. No tiene los recursos. Suficiente. Entonces, se compra y se produce acá y se da a un precio evitando el intermediario que es el que hace subir los precios. Que se suban muchísimo los precios. ¿Y de dónde tiene este conocimiento? ¿De dónde le gusta a usted el tema? Yo me preparé en esto, me preparé en muchas cosas, pero elegí esta como para de entrar dentro de lo que es la reincorporación. Es una cosa que se ve mucho mejor. Claro. Uno trabajando, por ejemplo, en modisteria se ve súper bien. Rubén, una última pregunta. ¿Usted está contento, está feliz acá donde está en este momento? Sí, pues estamos, pues estamos desarrollando el proceso de reincorporación, pues a lo menos las cosas van bien. Bueno, muchachos, pues miren, les vamos a comenzar a contar una parte de nuestra historia. Un grupo de hombres y mujeres decidimos hacer nuestro proyecto de reincorporación desde este sitio. Es basado en lo que hemos sido nosotros, en lo que hemos sido un grupo unido, un grupo fortalecido, un grupo donde siempre ha estado la solidaridad, la armonía, la fraternidad. Oye, este cultivo es grande. ¿Aquí? ¿Qué tiene? ¿Una hectárea? La hectárea, pero le falta muy poquitico para la hectárea. Pero muchachos, eso ha sido, digamos, el esfuerzo de todos. Yo creo que se explica la parte colectiva. La parte colectiva es eso, todos trabajamos para nosotros mismos. Pero en términos globales, ¿el proceso ha sido algo más positivo? Yo pienso que el proceso nos ha servido mucho a todos los colombianos. Yo creo que las cifras lo dicen, donde ya no aparecen tantos motilados por las bombas, ni de allá ni de acá, ni del otro. Pero la población que está al medio de los juegos, la que más sufren todas las cosas, también eso le ha servido mucho. Hermano, muchas gracias. A ustedes, muy amable. Un gusto, espero volver a ver algún día. Y siga. No se deje de desfallecer por nada del mundo, porque ustedes tienen una cosa personal, ustedes. Tienen una cosa acá de berraquera, me parece. O sea, todo lo que tienen, y ha hecho a pulso la gran mayoría, me parece increíble. Creo que si aquí hay una conclusión es que eso es un tema de humanidad y de entender que son seres humanos que quieren ser mejores personas, que quieren ser mejores padres, que quieren pensar más en su comunidad. Simplemente son en este momento personas que quieren ser mejores seres humanos. Entonces yo creo que si tenemos la capacidad de no mirar su pasado y lo que hicieron necesariamente, sino lo que quieren ser de aquí para adelante, de pronto, de pronto así tenemos una oportunidad como país de mejorar y de cambiar la historia. Esto de verdad ha sido un viaje muy, muy, muy bacano, muy interesante. Para mí ha sido un descubrimiento también personal muy chévere. Entonces la invitación es a que sigamos rompiendo paradigmas y en este espacio especialmente romper paradigmas sobre lo que son los excombatientes. Un abrazo muy, muy grande para todos. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Disculpen la cara de mamado, llevamos muchísimas horas camillando sin dormir, pero les mando un abrazo muy, muy, muy grande. De verdad, gracias, gracias, gracias por acompañarme siempre en todas estas vueltas. Chao, chao. Chao, chao.